¿Cómo fue llenar el foc sin quemarse? Pues nos ponía un foc y no se quemaba. ¿Hacía un novia? No, no, en el panel. O sea, hubo una ar y enganchaba la corda y no se quemaba. Una pregunta, de lo que ha dicho Rubén, el foc, ¿Es veritat que se feia posar una montona de palets i amb un par de fusta, que feien tan ràpid que a les llaves de cuets bufava i feia el foc? Jo he explicat que posava una base de fusta, posava un tos de pa damunt de la base de fusta i damunt del tos de pa posava un palet i després posava una canya amb corda i flotava. Verdad. Gracias.